Buen día gente de YouTube, el día de hoy les traigo esta página que se llama Robux Hero, ya se los he traído anteriormente Pero sin duda es la mejor página actualmente en la que tú puedes ganar Robux completamente gratis Como solamente por completar encuestas amigos ustedes ya pueden estar participando No importa si estás en celular, iPhone, iPod o Android La verdad es muy fácil chicos, también tienen logros aquí en el cual ustedes por hacer 10 encuestas te dan 10 Robux más Acá por hacer 25 encuestas te dan 10 Robux más La verdad si tú sufres de que no tienes Robux y te hacen bullying pues creo que es una buena forma de sacar Yo actualmente ahorita tengo creo que 37 Robux, para sacarlo solamente le damos aquí en With Drought y tenemos que configurar un Game Pass Y pues también chicos recuerden que hay sorteos, hay cosas muy buenas en esta página, muy recomendada Y ahora si una vez dicho esto, vamos con la intro Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos acá con Elias que es un suscriptor que pues quiso salir en el video y pues aquí estamos con él Saludos también para el chat de ahí que estamos en directo en Trovo Vamos a hacer el Chug Gas del nuevo Bloodline llamado Valhensing Este Bloodline lo encontramos hasta el último que es lo más reciente Tiene una rareza de 160 pero por el x2 de Bloodline te queda con uno de 80 Y pues no tardamos mucho en conseguirlo la verdad fue muy fácil creo, uno de los más fáciles Pero pues vamos a calarlo acá con mi panel Elias Nos transformamos y la primera impresión es que si parece un vampiro ¿no? O no, no sé que les parezca a ustedes pero está, está raro Tiene 2500 de Chi, 2600 de Ninjutsu, 3000 de Tejutsu que es bastante bien 2700 de vida y los golpes, vamos a ver que tanto bajan Ok, tiene Ok, como que suelta sangre pero estuviera bueno también que tuviera así como el poder de No sé, que mientras lo golpee que le siga bajando sangre a él ¿no? Así como que le dejé, le dejé, no sé, roto algo, una vena o no sé Pero bueno Vamos a hacer el ataque de la Espérdme tantito Que se me olvidó quitar todo esto bro Un segundo, vamos a quitar todo esto Ok, vamos a calar el ataque de la C primero Nos cubrimos y hacemos el ataque de la C ¡Ay! Esos ataques de colores que van de bro ¡Ey! Está chulo el ataque ese eh Me llamó la atención eso de los colores del ataque eh Bueno, ese es el ataque de la C pibes Vamos a hacer el ataque de la E El cooldown, ojito Tiene poco cooldown eh Esto ya lo veo narfeado pronto Vamos a usar el ataque de la E a ver si es que tiene Oh, si tiene ataque de la E bro ¿Qué onda con esto? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué supone que son murciélagos? Oye, qué guapo está bro Oye, esperense, ¿qué hizo con la E? No, no me enteré nada Posiblemente tuve que estar adentro de él Bro, no te muevas por favor Vamos a hacer el ataque de la Q a ver qué onda Una, dos, tres Ok, guapo, guapo, guapo Creo que esto se combina con el E Bueno, chicos Eh, en lo que cargue el cooldown de la E Bueno, ya cargó Vamos a hacerlo de nuevo el de la E Para no quedarnos con la duda de qué es Lo utilizamos de nuevo Y... No sé qué pase bro No, bueno Creo que le tenemos que dar click Y el mes no se puede mover No sé la verdad Muy confundido Ahí ustedes si saben qué onda Me lo dicen en los comentarios Para qué sirve ese Ojito que Obviamente va a volar ¿O no? No, amigo Tiene alas y no vuela Faith Amigo, qué mal Bueno Es como Es como una gallina bro Puede aletear Pero no No vuela Bueno, chicos Vamos ahora sí con el primer ataque El primer ataque se llama Hedgehog Location Tiene 25 cooldown Y gasta 25.000 en chakra Vamos a utilizarlo Una, dos, tres Warp Ah, cabrón Algo de Location Yo creo que esto te dice Dónde está el enemigo, ¿no? Y luego como para que lo ataques Ya se acabó, ¿no? Bueno, está... No sé, se me hizo parecido Como al... ¿Cómo se dice? Al... El Burumaki, creo Bueno, a ver, vamos al... Al segundo ataque El segundo ataque se llama Hollow Bones Algo de hueso Nomás sé qué hice Tiene 30 segundos de cooldown Y gasta 30.000 de chakra Lo tenemos en la letra B Vamos a ver qué onda Con a... Ah, cabrón La aplasta la E sin querer Pero bueno, chicos Cuando presionamos el ataque La E No se puede mover el mouse Para nada, ¿eh? O sea que Cuando hagas este ataque Lo tienes que tener aquí enfrente Ok, vamos a ver Entonces el segundo ataque El segundo ataque El de los huesos ¿Qué es esto? Güey, ¿qué onda con este? Está muy raro Está muy raro La verdad, ¿eh? Está muy raro Está muy raro Los ataques esos que tiene Vamos con el último ataque Que se llama Feats of Fury Este tiene 20 segundos de cooldown Y tiene... Bueno, necesita 25.000 de chakra Vamos a ver Creo que ese es el más OP Supuestamente 1, 2, 3 ¡Oh! O sea que este lo ejecutas Y si lo tienes en la mira Le das click y va por él Me gusta ¡Oh! Los ataques tienen distancia ¡Qué chido! Tienen distancia los ataques, pibe Vean Aunque no le baja mucho, ¿eh? Bueno, desde acá ya no le baja nada Por aquí Por aquí sí le baja Bueno, está ¡Ay! Se murió el pibe Lo siento, bro Bueno, amigos Este ha sido el Bloodline La verdad Yo me quedo con algunas dudas Ya se nos acabó el MD también Y se murió el pibe Vamos a hacer la munición con él Y pues esto ha sido todo, chicos Espero les haya gustado F por el pana que se nos murió Y nos seguimos viendo en un próximo video La verdad a lo mejor quedó algo incompleto Pero Hay cualquier cosa Yo les digo en los comentarios No, amigo, re mal Se murió el mine ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!